Desde el 4 hasta el 9 de octubre, la Universidad del Magdalena vivirá la cuarta Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta y la segunda Feria Artesanal y Cultural del Caribe Colombiano. La confluencia de 34 comunidades del Caribe Colombiano, incluyendo las Islas de San Andrés y Providencia, vamos a encontrar espacios de demostración de oficio de estas comunidades. Vamos a tener espacios de conversación, de construcción de redes de tejido social, industrial. Eventos patrocinados por el Ministerio de Cultura, relacionados con lecturas, cuentos, fábulas, leyendas, mitologías y todo ese tipo de cosas, pero también para todo público, novela juvenil, tendremos también libros académicos, libros relacionados muy técnicos a las disciplinas, a la ingeniería, a la química, al medio ambiente, en fin, a todo este tipo de aspectos relacionados. También a las ciencias sociales y a las humanidades. Ante los medios de comunicación nacionales, regionales y locales, el rector Pablo Vera Salazar y su equipo de trabajo hicieron la presentación de las dos ferias que rendirán tributo a los libros y a la herencia ancestral en las instalaciones de Unimagdalena. Y queremos que en esos días la universidad se vuelque completa a ser epicentro de la actividad cultural desde la lectura para todos, todas, desde los niños hasta los adultos mayores, de la creación artística y literaria, pero sobre todo también de poner en valor la artesanía territorial, porque vamos a traer gracias a todos los aliados que tenemos, muestras artesanales de toda la región Carino, incluyendo San Andrés. Cerca de 600 mil visitantes. Nuestras ferias regionales siempre tienen un rango de alrededor del 10-20% de cubrimiento de esa población. Entonces pues estamos muy motivados a que todo este personal pueda asistir y lógicamente estamos aquí con las puertas abiertas, es totalmente gratuito. Durante seis días Unimagdalena tejerá el territorio en un encuentro participativo que permitirá divulgar, distribuir y comercializar libros, mostrar diversas expresiones artísticas y culturales, disfrutar de artesanías y stands gastronómicos y construir diálogos de saberes entre diversas comunidades del Caribe colombiano.